Hola a todos y bienvenidos a mi baño. Ha pasado un buen rato desde la última vez que hicimos un que hice un video en español. Me disculpen mucho, pero es que tuve varios proyectos, varias cosas que hacer y bueno, aquí estoy. Hoy vamos a ver un jabón que ya hemos visto en otras perfumaciones, perfumes, en los videos en italiano. El jabón es este, Elysian Soap Shop Grapefruit Mousse. Entonces, un mousse de Pompelmo. La página de internet de Elysian Soap Shop, de Shannon, que también he entrevistado y pueden ver la entrevista, es esta. Elysiansoapshop.com. Si ustedes ven, esta mariposilla es el símbolo de la empresa. Ella envía sus jabones en todo el mundo, entonces tranquilamente la pueden contactar y no hay ningún problema. Sus jabones son jabones con talo, lo vamos a ver aquí. Biftalo. Ok, entonces hay agua distilada, aceite de coco, ácido osteárico, biftalo, burro de karim té, glicerina, óleo, aceite de ricino, caulín clay, que es una arcilla, seda, fragranza y aceites esenciales. Cuando vamos a abrir el jaboncito, tiene su su protección. Es un jabón duro. Ahora lo voy a empujar para que entre más agua. Y le voy a echar su poquito de agua para que empiecen a disolverse los sales minerales, los sales. Entonces el jabón va a ser listo para hacer su espuma. El acetado de hoy va a ser con el Rex Envoy, que es una maquinilla que no uso desde un buen rato también. Y que voy a armar con una cuchilla de trit. Estas son las trit carbon que tienen la particularidad de ser negra. ¿Negra por qué? Porque recuerdan el acero, o sea, no recuerdan, pero nos dicen, nos dicen, no nos quiere, el negro es puramente una publicidad, pero nos dicen que es acero al carbono. En realidad, todo el acero, todo el acero contiene carbono, ¿no? Pero cuando se habla de acero al carbono, hablamos de un acero que tiene una cantidad mayor de carbono. Esto lo que hace es que el acero es más delicado, tiende a oxidarse más rápido. Entonces estas cuchillas uno lo usa una vez, dos veces y después la gota. Pero son más afiladas. Es más que estas son stainless, o sea, no tienen una cobertura de teflón o de otras cosas. En realidad, todas las cuchillas tienen una cobertura de teflón o de otro material que sirve para que deslice mejor en la piel. Pero hay cuchillas que tienen una más grande cantidad de teflón, entonces eso le llaman, la llaman cuchillas cubiertas. Bueno, vamos a empezar así de rapidito. La crema va a ser una 3P, que es muy fresca, tiene mentola dentro y como el perfume de este jabón es muy fresco también, muy muy fresco, muy muy fresco, entonces estoy usando un setup que podemos definir veraniego. Será un pre barba, un pre afeitado, un jabón fresco y después tendremos un Lucky Tiger, que no es fresco, pero tampoco es, o sea, es, esto tiene una perfumación, un perfume a limón muy muy suave, que nos da la oportunidad de ponernos el perfume que nosotros queramos. Y no tiene alcohol, no lleva alcohol, este After Shave no lleva alcohol, entonces muy indicado para las pieles sensibles, porque sustituyeron el alcohol con Amamelides, Amamelis, entonces es muy delicada la piel. Después de eso, un buen perfume de limón y somos hoy listo para el verano. La brocha, simplemente un prorazo, que es una omega 48 más corta, italiana, porque escogí la cerda, escogí la cerda porque como este jabón es un jabón duro y como es tan chiquito el envase, entonces prefiero una brocha que vaya a raspar bien y agarre más jabón. Esta para quien la conoce, se parece mucho a la crenita de Prep, que es también un producto italiano y se parece mucho como como consistencia y como perfume. Y esto me gusta demasiado, esto me gusta demasiado, el tapón que detrás tiene esto con el símbolo de Prep. No sé por qué, pero sea una tontería, pero es un detalle que me gusta mucho. Bueno, ¿qué les digo? Les digo que hoy seguro me voy a cortar porque es un buen rato que no uso el Rexenboy y esta maquinilla no es propiamente delicada y sobre todo no te permite, no te permite muchos errores. En el sentido de cuando, vamos a decirlo así como se dice, cuando la estás cagando ya es tarde. Pueden ver que el jabón se puso mucho más suave. El olor a pompelmo. ¿Sabes? Que yo no sé si se dice pompelmo en español también. Lo estoy diciendo en italiano. Ojalá se diga pompelmo. Lo voy a buscar en internet después. Yo lo sé que lo hubiese debido hacer antes, pero bueno, lo estoy haciendo ahora. Vamos a ver en internet. Ya que aquí estamos, vamos a verlo en internet. Porque usted sabe que yo hablo español, pero no soy español. El español lo aprendí de mi esposa, que es de Venezuela. Entonces, obviamente, tengo unos cuantos problemas con la palabra. Vamos a ver... Vamos a ver... Ok... Pompelmo... ¡Oh! Se dice toronja. Yo no lo sabía, no lo sabía. Entonces, tiene olor a toronja. El jabón, siendo un jabón con talos, requiere mucha agua. Y una vez que uno lo agarra del envase, no es nada espumoso. Si no se parece a cemento, entonces lo que hay que hacer es añadir agua poco a poco. Aquí vamos con su espumita. Agüita... Agüita... Más agüita... Como ven, se está formando una espuma mucho más que decente, muy buena Y ya está, y ya está, y ya está y aquí vamos y aquí vamos esta maquinilla si no se abre bastante el ángulo te hace sentir muy bien la cuchilla y aquí vamos 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 El perfume del jabón es muy bueno, muy muy bien, inconfundible. De verdad esto es muy curioso de probar sus Aftershape que no tengo y que voy a comprar seguramente en el próximo futuro. Gracias. 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 Muchachos. Esto. Es como echarse agua en la cara. Con la diferencia que hidrata, tonifica y cerra los poros. Cierra los poros yendo a parar los pequeños sangramentos. Es evidente que si tienen un corte serio, entonces no, entonces esto no te hace nada. Para un corte serio lo que se requiere es una, eh, un celotel. Se tienen que meter algo. Pero no. Esto es excelente. A mí me gusta mucho. Me lo ha hecho probar un seguidor. Me lo ha hecho probar un seguidor y yo de una vez lo compré. Bueno, muchachos, es verano. Me eché mi barba muy fresca. Me fue decentemente. Tengo algunos, algunos puntitos rojos. Está bien. No pasa nada. Esto en cinco minutos se va a parar. El perfume es muy agradable. El perfume del jabón y el perfume del perfume. Que les digo la verdad. Este perfume, yo, es unisexio. Un Jo Malone, eh, veraniego. Y a mi esposa no le gustaba. Se lo había regalado a mi esposa. Entonces, me lo agarré yo. Y... Está bien. Bueno, muchachos. Para hoy es todo. Espero que les haya gustado también este video. Si les haya gustado. Pulguercito arriba. Suscríbanse al canal. Y... ¿Por qué no? Eh... Empujen también en la campana para que les avise del... De los videos que van a salir. También, si van a ver la página de internet de italianshaver.com. Van a encontrar estas camisetas para comprar. La hacen en todo el mundo. Entonces, eh... No deberían pagar impuesto de importación. Si quieren. Bueno. Un abrazo a todos. Y nos vemos en Diego. Chao.